La historia de la fotografía es, en su mayor parte, una colección de instantáneas cultas, de instantáneas adultas, de instantáneas cada vez más cultas, de instantáneas extraordinarias, cada vez más y mejor trabajadas, más pensadas, de miradas más reflexivas, menos casuales, más conscientes, más inteligentes, siempre jugando con la potencia de la visión irreverente del automatismo, de la simplicidad, aliándonos con el azar, forzando hasta el límite el filón visual que representa este medio, cuyo potencial no siempre conocemos bien, y sobre el cual deberíamos intentar saber mucho más.